La empresa líder en delivery de Latinoamérica inauguró su primer súper digital con entrega inmediata en Nicaragua, ofreciendo envíos gratis durante todo el mes de julio. Pedidos Ya Market es el súper digital donde los nicaragüenses podrán comprar un amplio surtido de productos frescos y de la más alta calidad que serán entregados en la puerta de su casa, de forma rápida desde 15 minutos después de haber realizado el pedido. En una etapa inicial estará disponible en la ciudad de Managua y funcionará en horarios de lunes a domingo de 7 y 30 de la mañana a 10 de la noche. El día de hoy estamos haciendo la apertura de nuestro supermercado digital en Pedidos Ya. ¿En qué va a consistir aquí? En que van a encontrar un sinnúmero de productos desde más de 3.000 ítems en donde hay categorías desde cuidado del hogar, cuidado personal, también lo que son alimentos para mascotas. O sea, vamos a encontrar un sinnúmero de ofertas en donde nuestros usuarios no sólo van a tener ahora la opción de restaurante, de cafetería, sino también de hacer su supermercado desde la comodidad de la casa. ¿Y qué es lo más importante? Que van a estar teniendo desde 15 minutos para recibirlo en su casa. Esto es algo fenomenal porque no es en ningún lado visto. Y adicional a esto también por el mes de julio vamos a estar teniendo el free delivery, o sea, en la aplicación para Pedidos Ya Market. Adicional a esto vamos a encontrar un sinnúmero de ofertas y descuentos en todos los productos para que también vayan a comprar. No se queden ahí con la duda, entran en la aplicación y disfruten de los beneficios que les traen Pedidos Ya con Pedidos Ya Market. Estos supermercados no están abiertos al público físicamente, sólo operan de forma digital con entregas a domicilios a través de la plataforma de Pedidos Ya. Los mismos cuentan con una amplia variedad de productos, incluyendo frutas, verduras, carnes, lácteos, abarrotes, productos para el hogar, productos para el cuidado personal, licores, entre otros, trayendo como propuesta de valor precios accesibles y con un servicio increíblemente rápido como nunca antes visto en nuestro país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.